¡Comunícate! Número 150. La puesta en común de los recursos se hace a nivel local y general. Los sueldos, primas y otras bonificaciones que recibamos pertenecen a la comunidad local. Las cesantías y jubilaciones ingresan al fondo común del instituto. Ven y se les dará. Se desechará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan serán medidos. Ustedes. No te pierdas el próximo Comunícate.